Con el inicio de la temporada de huracanes en el Pacífico y pasados pronósticos de lluvias en el Estado, la Coordinación de Protección Civil en Mazatlán ya dio inicio a los monitoreos y planeaciones para comenzar a implementarlos una vez que se registren lluvias fuertes que afecten a las colonias en el puerto, señaló Eloy Ruiz Gastelum, coordinador municipal. De hecho, el pasado día 16 de mayo se hizo la primera reunión en forma virtual con el Comité Local de Atención de Emergencias que va a ser el encargado de atender las contingencias ahora que se presenten por esta temporada de huracanes 2020. Estamos preparados ya con el plan de acción, tenemos muy identificadas cuáles son las zonas susceptibles y las zonas consideradas como de alto riesgo para darle la atención inmediata al ciudadano y sobre todo empezar a aplicar las acciones preventivas que son fundamentales e importantes para minimizar el riesgo de problemas por inundaciones esta temporada de huracanes 2020. Mencionó que es importante que la ciudadanía tome sus precauciones con anterioridad y no esperarse hasta que se vean atrapados por el agua. Estamos muy a tiempo de que el ciudadano empiece a hacer lo que tiene que hacer el interior. ¿A qué nos referimos? Antes que nada, lo que es la limpieza y desasolvo de sus drenajes ploviales, lo que es el recorte y tala de los árboles que tengan en sus patios o al frente de sus casas que tengan una altura mayor de tres metros, la limpieza de sus techos, techumbres, la impermeabilización de sus techos y techumbres y sobre todo por lo que es el mantenimiento general de sus instalaciones. Fue el pasado 15 de mayo cuando se dio inicio la temporada de huracanes. En el Océano Pacífico se tiene un pronóstico de entre 15 y 18 sistemas. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo. Gracias.